Hola Causita, no saben, en abril, una audición Prefárense sobrinos, porque el humor de la calle No saben a dónde ha llegado ¿Dónde? A la pila Un momento, ¿qué está pasando? ¡Sáquenlos! ¡Ataquenlos! ¡Ataquenlos! ¡Un momento! Muchachos, ya saben, en abril llega ¡Dios del humor! ¿Usted no sabe lo que viene este sábado? ¡Un noticiero entre parentes y sobrinos! ¡Porque el humor de la calle nos ha regalado de aire helado! ¡Ataquenlos! ¡Ataquenlos! ¡Un momento! ¿Qué está pasando acá? ¿Otra vez estamos muy caminando? ¡Qué es el cos... ¡Ya quedó! ¡Un momento! ¡Un momento, muchachos! ¿Ya saben que este sábado llega A Panamericana los ambulantes de la risa? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Gracias.